La fiscal Wanda Casiano se mantiene o no frente al caso del asesinato del niño Lorenzo González Cacho. Walter Soto leó en la entrevista y nos amplía en directo desde el Tribunal de Bayamón. Adelante, Walter. Bueno, con el nuevo gobierno han ocurrido cambios a nivel de las fiscalías de distritos, tanto de personal como de directrices. Y un diario publicó hoy específicamente El Vocero, que como parte de ello la investigación sobre el asesinato del niño Lorenzo sería relevada la fiscal Wanda Casiano de la misma. Sin embargo, el fiscal general José Capó descartó esa versión. Inclusive descartó la que señalaba que la fiscal Mari Cristín Amí, quien ya no está en la fiscalía de Bayamón porque fue trasladada ahora a revisar funciones en el edificio central del Departamento de Justicia, sería la persona a quien se le encomendaría ahora la investigación del asesinato de Lorenzo González Cacho. Recordarán que Amí fue una de las fiscales que recientemente, hace apenas dos semanas, logró la convicción del asesino de los bolivoristas. Hoy pudimos conversar con la fiscal Wanda Casiano, que aunque fue mensurada en sus palabras, dijo lo suficiente en cuanto a su participación en la investigación del caso más notorio del país en los últimos años. Escuchemos a la fiscal Wanda Casiano. Nos enteramos a través de eso, del periódico. ¿No hay rumores? ¿No se ha expresado algún deseo de alguien que la asista en la investigación ni tan siquiera? Bueno, siempre ha habido esa consideración en el sentido de que yo iba a escoger en su momento dado a alguien con la cual, en su momento dado, cuando se erradicara el caso, litigarlo. ¿Eso todavía es una condición que está pendiente o no? Correcto, claro. Ok. ¿Y usted cómo va la investigación del caso de los que puedan recibir? Continuamos investigando. ¿Se avanza? Sí, siempre se avanza. ¿Tanto como hace dos años, un poco más, se ha estancado? No, estancado no está. ¿Y sigue evolucionando? Sí, sigue evolucionando. La fiscal Wanda Casiano explicó que no sabe de dónde sale el rumor, que hasta donde tiene entendido, ella todavía continúa con la investigación del caso. Por su término al mando, o por su término más bien como fiscal, tampoco puede ser, ya que la fiscal Casiano se le renombró por 12 años más, tan reciente como en el año 2009. Esa es la información que tenemos para TN Noticias, Rubén Torres y Walter Soto León.